Iván, buenas tardes para vos en España. Pablo, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes desde Barcelona. Encanto de tenerte acá con nosotros. Tengo entendido que has leído nuestro libro Nunca te amas negociar. Coméntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Pues Pablo, sí. He leído el libro Nunca te amas negociar y me ha venido justamente, te tengo que comentar, me ha venido como anillo al dedo en una etapa en la que yo personalmente he estado, bueno, me gusta mucho el management y tengo varios proyectos de negocio que he estado desarrollando, que he estado diseñando y tal. Sin embargo, he llegado a un punto de que me he dado, me di cuenta de que a lo mejor lo que necesitaba mejorar para que me fuera mejor, no solo profesionalmente, que fuera todo más fluido, sino personalmente, de hacer lo que a mí me apasiona, de trabajar con pasión todos los trabajos, era la negociación. Creo que era la piedra angular sobre la que podía mejorar todo, tanto para hablar con clientes como con proveedores. Así que, bueno, pues tu libro llegó a mis manos en esa etapa, que justo es lo que estaba buscando y nada, muy agradecido por ello porque realmente sí que te explica un guión que yo desconocía que existía. Interesantísimo lo que decís. Me gusta mucho, te agradezco. Pero también para otras personas que vean que después de estos 26 años trabajando en esto, una de las cosas más fuertes es el mindset, cómo nuestra mentalidad empieza a desarrollarse, cómo empezamos a armar nuestra mentalidad. Y yo creo que en muchas partes del libro, que es lo que trato de llegar, de decir, bueno, ¿en qué momento uno está listo para dar una propuesta? ¿En qué momento uno está listo para pedir? ¿En qué momento uno está listo para escuchar un no? ¿En qué momento uno está listo para hablar de mi competencia? ¿Para hablar del que me puede sacar el negocio? Son todos momentos que uno no se da cuenta, pero son cosas que lo aprendí, lo estudié y lo trabajé. Una cuestión de egoísmo, una cuestión de que quería ser mejor que otras personas que estaban vendiendo y haciendo y negociando cosas que yo también estaba haciendo. Entonces, ahí fue. Por eso lo rescato porque me encanta de que te vino como anillo al dedo. Yo creo que ha sido uno de los primeros capítulos donde uno habla sobre el mindset y la importancia. Cada vez más vemos la importancia esa. ¿Por qué? Porque hoy en día, no sé si te pasa a vos, pero ¿no tenés demasiadas oportunidades, demasiadas opciones, demasiados proyectos? Exactamente. Creo que ese es uno de los problemas que tengo yo. Y tenemos muchos otros, sobre todo los que estamos familiarizados con las tecnologías, redes sociales, etcétera. Creemos que hay demasiadas oportunidades y es muy difícil elegir una sola cosa o hiperespecializarse. Es correcto, Pablo. Bien, bien. No, no, no. Pues, ¿sabes qué? Y en esto, con respecto a eso, vos cómo te sentís, vos cómo crees que resolves esos problemas, hacia dónde te inclinas más, te inclinas más por tu pasión, te inclinas más por lo que da más dinero o te inclinas más por algo que ya está medio armado y hay más factibilidad de que salga bien. La pregunta, Pablo, ¿te refieres a hacia dónde me inclino más, naturalmente, o hacia dónde quiero inclinarme más? ¿A dónde quieres inclinarte más? Ah, vale. Bueno, yo creo que tiene que ser lo que le llaman el ikigai, ¿no? Que sería como el híbrido entre lo que a ti te apasiona y lo que le es realmente útil a un público, a un segmento, a tu cliente ideal, ¿no? Yo he tenido tendencia natural siempre a tirar a mi pasión, Pablo, y he dejado muchas veces de ganar el tema de plata por desarrollarme de una manera en la que pudiera ser muy bueno en un área en concreto. Claro, es imposible para mí, bajo mi punto de vista, llegar a desarrollarte mucho en un área si no te apasiona. Bien. Es muy difícil tratar a un cliente si no te apasiona. Este es mi punto de vista. O sea, yo tampoco tengo un amigo que me dice todo lo contrario y dice, no, es que si tú trabajas en algo, te acabará apasionando, tarde o temprano. Entonces, yo tengo, yo tengo, hay ciertas dudas, pero al final, en resumen, yo quiero inclinarme hacia lo que sea el híbrido, Pablo, entre lo que a mí me apasiona, lo que es útil y lo que da dinero. Yo creo que es un poco al final el híbrido, ¿no? Es ese punto. Yo creo que lo que te apasiona y es útil, ¿no? Porque te puede apasionar ir y contar pescaditos en los acuarios, ¿viste? Pero nadie te va a pagar por eso, ¿viste? No, no, que yo los conté, yo los conté. Pero entre lo útil. Yo estoy, veo que, y mi experiencia cuando yo empecé a trabajar todo en la parte de negociación, mucha gente decía, pero negociación, pero si hay dos libros únicamente, ¿qué tanto lees? ¿Qué tanto haces? Pero negociación es negociación, es influencia, es persuasión, es mejorar la comunicación, es empatía, es conectar, es ayudar, es sentir. Hay un montón de otros elementos que es preguntar, es saber tener, manejar los miedos nuestros, que hay un montón de otros elementos que te ayuden. Por eso, me encanta lo que decís, yo creo que estás bárbaro el tema de la pasión, algo que te apasione, estoy de acuerdo con vos, si no te apasiona, uno puede ganar mucho dinero, lo puede hacer bien, pero en algún momento se quiebra o en algún momento uno dice, ¿por qué no hice lo que yo realmente quería hacer en la vida? Tenemos una sola vida y nadie se lleva los, ¿cómo se llama? Los euros a la tumba, ¿no? Se los dejamos, ¿tenés? Se los dejamos así. Los dólares en tu caso. Claro. ¿Para qué no? ¿Para qué guardar tanto? ¿Para qué acumular tanto sin uno? No tiene. Yo creo que la pasión es fantástico y ahí sí hago la conexión que hace tu amigo, de que con la pasión, nosotros generando algo útil, generando algo que ayuda, eso genera que nos beneficie, ¿no? Pero es como, en tu vida, ¿qué es más importante, buscar algo que dé dinero o que dé poder? Gran pregunta, si yo la supiera, pero está ahí. Y claro, siempre, siempre, a todos nuestros clientes, buscá el poder. Porque el dinero va y viene, el dinero es momentáneo, pero el poder en alguna industria, el poder en un conocimiento, el poder esto, que el poder, nosotros se va moviendo todo, pero el poder te va a ayudar a centralizar, te va a ayudar a atraer dinero, te va a ayudar a atraer recursos, te va a ayudar. Por ahí uno, si uno se focaliza en el dinero únicamente, uno puede estar alquilando el poder. Es como, si yo te quiero como cliente a vos y yo bajo el precio, yo estoy alquilando a usted como cliente en vez de ganándote como cliente. Hay una gran diferencia entre la gente que alquila clientes y que le enseña al cliente que ellos tienen que trabajar con vos, porque sos el más barato, que la persona que tiene un cliente y sabe que está pagando un plus. Por eso. Entonces, en eso me encanta, yo te diría, primero, la parte del mindset. O sea, veo que lo estás viendo, que lo estás sufriendo, como lo sufrimos todos. Yo creo que, es más, este es un proceso que se repite, se repite todos los años, se repite en cada uno de los momentos que tenemos alternativas. Y tener alternativas es buenísimo. El tema por ahí es, tenés el tiempo tuyo para sentarte con vos mismo y discutir todas las semanas, este, es lo que estoy haciendo, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, hacia dónde voy, qué estoy haciendo. Porque muchas veces eso nos ayuda a prepararnos, ¿no? La preparación interna es clave en esto. Y el tema, una preparación interna sin algo que nos apasione, es dura. Es como que al final terminamos sintiendo ese vacío. Te felicito con eso. Yo te diría, yo si fuese vos, seguiría en esa búsqueda de todo. Esto es, los que no me apasionan, los empezaría a eliminar. Y ahora viene el tema del riesgo, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que dan, que todo el mundo tiene, que todo el mundo hace o demanda. Entonces son más fáciles de desarrollar. Pero la gestión de artistas, ¿no? Uno dice, sí, yo estoy gestionando a artistas, estoy ayudando a artistas, pero por ahí uno dice, bueno, pero no es tan claro como diseño, te hago un logo, te diseño la parte de marketing, te diseño esto. Hay dos cosas. Pero bueno, yo creo que está ahí en tu negociación interna. ¿Te sentís que negocias mucho internamente? Conmigo mismo, ¿no? Con vos mismo, exacto. Con vos mismo, de todo negocio. Es un arduo trabajo. Pero efectivamente, yo negocio constantemente y trato de mejorar, sobre todo para aclararme mentalmente, para conseguir un mapa mental mucho más fluido y que me resulte todo mucho más fácil, sobre todo la propia historia que me cuento yo a mí. Y todo viene por eso, Pablo. Veníamos hablando del tema de un poco de la pasión y de los talentos, que van un poco por el mismo lado para mí. Porque si no te apasiona mucho algo, no acabas desarrollando ese talento. Es un punto de vista. Claro. Yo realmente hago todo lo que me apasiona. Quiero decir, el problema es que parecen puntos inconexos, pero yo creo que al final uno acaba uniéndolo. Porque, por ejemplo, el tema del marketing, creación y diseño, el desarrollo del branding, logotipos, etcétera, presentaciones, gestión de artistas. ¿Qué tiene que ver? Pues mira, gestión de artistas es que puedo ayudar, yo personalmente, a personas que han pasado el camino que pasé yo. Como artista de la música, en este caso, etcétera. Entonces, yo creo al final que es importante negociar con uno mismo y también serse muy sincero y también ir muy al grano con lo que de verdad, porque hay muchas cosas que cogemos y son distracciones, al final, Pablo. Sí, sí, cosas que brillan. Todo lo que brilla nos llama la atención. Me estoy perdiendo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, cosas que te escucho, que yo te llamaría. El tema de negociar con uno mismo. Bájate la hoja esta de las 10 preguntas, después te la paso. Estas 10 preguntas estaban acá abajo en esto. Porque negociar con uno mismo, y está en el libro, está en la parte final del libro. Negociar con uno mismo, uno por lo menos le ayuda a hacer balance y estar viendo a qué le dedico más tiempo, que eso es la negociación. Pero de ahí, la pregunta que yo te quería hacer, que te escuche, digo, ¿cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es esa persona que si vos estás trabajando, no importa tanto cuánto dinero te pague, pero estás contento? Y esto por ahí va a cambiar y nos cambia. Pero es una cosa que, por ejemplo, a mí, si vos me decís, ¿cuál es tu cliente ideal? El emprendedor, el empresario. ¿Y por qué yo no me conecto tan bien con una persona que no tenga aspiraciones? No sé. ¿Entendés? No sé, pero es ese. Entonces, ahí hay como un sweet spot, ¿viste? Como la parte dulce nuestra de que, por lo general, no es tan fácil llegar a ese, pero la búsqueda constante de llegar a ese es... Y a mí me costó clarificarlo porque mucha gente me dijo, ¿negociación? No, no, no. Yo te lo explico. Vos no podés hacer coaching en negociación únicamente. Vos tenés que hacer coaching en esto, coaching en lo otro, coaching en ventas. ¿Entendés que yo hago muchísimo de ventas? Pero vos, pero, ¿viste? No, 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 no. Vos lo estás haciendo mal. Todo el mundo. Pero no. Mi pasión es la persona que vos podés estar divorciándote y me decís, necesito tu ayuda, Pablo. Bueno, bárbaro. O vos podés estar vendiendo algo. O sea que las dos requieren una negociación. Para mí, la pasión mía está en esa persona ambiciosa, en esa persona que, emprendedor, ejecutivo, esa persona que, en la sociedad, no es un toma, toma, toma. En la sociedad es una persona que toma, pero da. Eso es lo que yo interpreto con un empresario. Eso es lo que yo interpreto con una persona, un ejecutivo, que los ejecutivos se pasan. O con una persona de, bueno, hay muchos políticos sumamente respetables. Eso es lo que, entonces, mi pregunta, que te hago todo esto. ¿Cuál vos crees que sería la persona esa, el cliente, el target ese tuyo? Pues, escuchándote, has dicho palabras, lógicamente, con unos años por delante que podría decir yo, porque a mí me encanta a la gente emprendedora, a la gente ambiciosa y con el foco en seguir su camino. Claro, en mi caso, son artistas, nuevas marcas, gente que quiere pasarse del mundo empresarial, de una estructura empresarial, a crear su propio negocio digitalmente. Entonces, yo noto, a lo mejor es un poco algo que compartimos y por eso estoy aquí, es ver en alguien esas ganas y ver, por supuesto, una persona que cree en su talento y que lo desarrolla constantemente. Sé que es un poco ambigua la respuesta, pero porque no te puedo decir un cliente que dice, no, pues es un cliente que hace música de tal, ¿no? Entonces, lo suyo sería coger un tipo de cliente, pero en general es un nuevo emprendedor, en mi caso. Claro, tú estás mucho más capacitado para ayudar a emprendedores que lleven un recorrido, ¿no? Y yo creo que mis clientes son gente que empieza una nueva marca, que empieza un nuevo camino, que empieza un nuevo proyecto, en ese primer pasito, ese lanzarse a la piscina. Bárbaro, bárbaro, no, yo creo que eso es importante, porque eso, yo he descubierto que eso es lo que más nos ayuda a decidir, ¿no es cierto?, por la parte brillante, lo que brilla, todo lo que brilla, tenemos que meterle un filtro, uno de los filtros es justamente eso, ¿no? Es la persona, nosotros tenemos un montón de gente que nos contacta y todo, pero no, es como que por X o por B, no estamos interesados en ayudar. Un ejemplo, hay gente que nos contacta, nosotros estoy por comprar mi casa, ¿no? Quiero, necesito negociar, tengo esto, esto, lo otro, bla, 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 bueno, este, ¿cuál es el valor? Menos de 300 mil dólares, no, 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 no te puedo ayudar. O sea, tiene que tener medio millón, tiene que tener un millón, tiene que tener dos millones de dólares. Si tienes, yo no te puedo porque no, no, son dos cosas, una persona estaba vendiendo dos terrenos enormes, este, y no, y yo, ¿viste?, ¿cuánto valen? Este, 100 mil dólares cada uno, no, no, yo no te puedo ayudar. Ahí, tenemos que buscar eso porque hay otras cosas, pero yo sí tengo, anda al canal de YouTube, en el canal de YouTube tenés un montón de información, tenés todo gratis, todo gratis, sé que, que por eso, pero nos ayuda a que cuando entra la discusión, cuando estoy ayudando, cuando estoy trabajando, la ambición, la persona, tenemos un grupo VIP donde la gente es brillante y te das cuenta, viste, después de la reunión, te, este, me, te, te sube el espíritu. Después de las reuniones que tenemos, ¿no? O sea que, en eso, y yo creo que eso es, es clave porque no todo es de, no es todo de rosa, este, tenemos, hay un montón de tareas que no me gustan hacer, no me gusta ir al banco, no me gusta firmar cosas, no me gusta, siento como que me da ansiedad que estoy poniendo el tiempo, reuniones con, con la contadora, reuniones con el, este, con la parte de finanzas, reuniones con, viste, que tengo, pero, viste, si vos no estás, ¿quién decide, no? Reuniones con, con el, tenemos una, una, una planta, una empresa que yo tengo, reuniones con la parte de los ingenieros, este, y, y, viste, y que el otro día le digo, bueno, escúchame, este, yo no voy a poner la, 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 la máquina, bueno, pero es una inversión grande, son 147 mil dólares, o sea, yo tengo que explicártelo, bueno, está bien, y te voy a decir, ah, 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 este, pero claro, pero que no, 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 nos duele, pero, pero está hacia donde queremos servir, porque yo sé que si yo logro eso, sirvo, ¿no? Voy a poder servir mejor. Una cosa, este, ¿quién es tu cliente? ¿no? Algo que me encantó, que lo veo, es que, vos te das cuenta, el, el, la parte de negociar, que, eh, la parte de negociar, la palabra negociar, para la gente, es, hay un enfrentamiento, vos versus, Iván versus Pablo, eso es lo que ellos ven, pero, eh, eh, la gente se está dando cuenta, cada vez más y más, que negociar es a la inversa, negociar es, ¿cuál es la sinergia entre Iván y Pablo? ¿Cómo ellos se pueden ayudar mutuamente para, para, para crecer? Para que uno más uno es tres, es cuatro, ¿cómo podemos generar eso? ¿no? Este, entonces, da, da temor, da temor, da, me gustó mucho cuando decís, hasta, hasta da vergüenza, porque muchas veces cuando uno tiene una idea, que dice, bueno, te la digo, no te la digo, el otro día, el, 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 el martes, llame a una persona, le digo, mira, le digo, yo tengo esta idea, que me da vergüenza decirte, la, no sé, un ingeniero, no sé si esto es lo otro, pero yo tengo esta idea, y te la tiro, vos decime, Pablo, estás haciendo pía fuera del tarro, estás totalmente loco, pero qué sé yo, no sé, te la tiro, te cuento, le tiré, oh, qué barro, y empezamos, pero, le dije, bueno, me tengo que ir, me tengo que ir, está bien, o sea, este, vamos a seguir hablando, entonces, a eso voy a que, me gusta muchísimo en esto, y quiero que, que en este coaching, veas estas partes, que es muy, muy, muy positivo, que te estás dando cuenta, es un proceso interno, de darte cuenta que, todos tenemos vergüenza, pero, ¿cuál es el secreto, cuál es la táctica para manejar eso? Te lo acabo de decir, escúchame, Iván, mira, me da, me da vergüenza, qué sé yo, no sé cómo decírtelo, pero, este, ¿quieres ser mi cliente? ¿Entendés? O sea, como que, hay táctica, con una, un trabajo, estoy hablando de una negociación de, eran cinco millones y pico de dólares, entre dos países en Latinoamérica, este, el empresario este, claro, imagínate, vos vas, le das un, Chile era el comprador, le das un número de eso, era un número muy alto, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Preparando yo al CEO, ¿qué hice? Le digo, mira, lo que yo quiero que vos hagas, es que vos escribas en un papel así, las preguntas, y en las preguntas vas a poner el número, lo vas a escribir el número, y cuando estés en la reunión, vos vas a decir, me das un minuto, porque, Iván, si, si yo no termino de hacer estas preguntas acá, yo después me voy a mi oficina, y viajo, y vuelvo a mi país, y, y me quedo pensando, ¿por qué no, por qué no te pregunté? ¿Por qué no hice esto? Y entonces, como que tengo una negociación dentro, porque, si, si, estamos acá, ya, dame 10, 15 minutos, vos te leo esto, y lo discutimos, ¿qué te parece? ¿Vos qué piensas que me va a decir el cliente? Que, por supuesto. Dale, venga, no, no, dale, adelante, entonces, eso es, eso es algo que lo aprendemos, este, y, y que lo, y que lo usamos, y te recomiendo que en el temor y la vergüenza lo uses, trabaja con eso, bien loca, bien loca, pero no es Iván, y no es Pablo, es el papel este, ¿entendés? Esa es la que me gusta. Claro, te vas a dar cuenta de esa magia que hay, de que, de que lo, lo dirijamos acá, ¿no? Porque hay temor, porque hay vergüenza, porque hay ego, porque hay un montón de cosas. El FBI, trabajando acá, en Washington, con gente del FBI, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos escalan la negatividad antes de dar el approach. ¿Cómo puedes hacer? Mira, Iván, lo que tengo para decirte es algo que no te va a gustar. Vamos a decir, ok, Iván, yo estoy, me da vergüenza decirte esto, porque, claro, porque anteriormente, ¿te acuerdas? Hemos hablado que te vamos a contratar, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro, ¿te acuerdas? Voy a decir que sí, sí, bueno. Pero lo que tengo que decirte, que te quiero aclarar que no es una decisión mía, es decisión de mis jefes, pero también veo que hay puntos que tienen razón y que yo no me he dado cuenta. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciéndote algo malo, 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 manteniéndote en suspenso. ¿Vos qué haces? Ay, Pablo, me he hecho acá. Me va a decir que no hacemos nada. Me va a decir, yo te estoy construyendo una negatividad, un cosa que voy a pensar lo peor. Claro, pensar lo peor, pensar lo peor. Y después ahí digo, mira, ¿te acordás del proyecto? Te dije que iba a ser un millón de dólares. Bueno, no. Nosotros lo único que podemos hacer es 800 mil dólares. Tenemos que decir, entonces, hay un cosa. Eso también nos ayuda en este tipo de situaciones. Que quiero que vos lo tengas como herramientas dentro del libro. Nunca temas negociar. Como que lo tengas ahí, que utilices eso, porque es sumamente normal, sumamente útil. Tu mindset, comprender, planear y cerrar. Estas tres partes. Pero siempre, siempre, siempre comprender. Y acá viene el tema este de tus clientes. De que uno comprende a una persona que uno está más interesado. Por eso es la pasión. Si nosotros tenemos pasión en algo, vas a tener una llegada más directa a comprenderme a mí. Si no, es como, dale, cabeza, habla, que estoy harto. Me estoy durmiendo. Directamente te distraes, ¿no? Piensas en otra cosa, estás pensando en la cena o tal. Claro, creo que es importante, creo que es importante, Pablo. Siempre. Seguí lo tuyo. ¿Perdona? Seguí lo tuyo. Seguí tu pasión. Efectivamente. Yo quería indicar que hay cosas que me han sorprendido. Si me lo permites, ¿eh, Pablo? Dale. Sobre el libro. Sobre el libro, por supuesto. Pero sobre el concepto de la negociación, ¿no? Que totalmente es cierto que parece que una negociación sea uno contra uno. Y es mucho más, lo veo como un arte mucho más noble, mucho más persuasivo que todo eso. Con una estructura, con un... Lo primero, comprender, como dices, escuchar, ver exactamente qué es lo que quiere la otra persona, lo que dice y lo que no dice en muchos casos, ¿no? O sea, ofrecer algo que sea, que gane la otra persona y que... Claro. Claro. Entonces, luego pedir también. O sea, son muchas cosas que yo estoy seguro de que muchísima gente no sabe y que yo creo que es aplicable al trabajo, a los clientes. Sí. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones con tu pareja? Claro. O sea, con proveedores, con... Creo que es muy útil para la vida el hacer las cosas de una manera que uno esté tranquilo. Porque en el otro caso, imagínate, ¿no? Qué situación de tensión, tener que negociar con alguien a quien tú le quieres ayudar a algo, a solucionar algo, a vender, a... En resumen, a fidelizar clientes, lo que sea. Y tú, sin darte cuenta, estás imponiendo un punto de vista. Claro. Estás imponiendo un resultado. Ya empiezas mal. Por mucho que sea buena tu intención, creo que no estás siguiendo de acuerdo. Exacto. Y, Iván, ¿cuántas veces imponemos algo a alguien porque creemos que es lo mejor para esa persona? Porque no nos dimos cuenta de haber escuchado, me encantó como decías, de haber escuchado, haber comprendido, haber captado esa necesidad, ese problema que me está transmitiendo. Y es una cosa de... Es más, nuestros propios hijos, nuestros propios sobrinos, nuestra propia familia, nuestra propia hermana, nuestro propio padre, que, uy, oh, viste, bueno, y uno no se da cuenta. Y te quiero agregarle algo a lo que vos dijiste del concepto este de negociación. Me encantó que no es uno contra el otro. Es, yo sostengo que la negociación es como bailar. Nadie baila uno solo, por lo general, viste, se baila en pareja, ¿no? El tango, el... Siempre se baila en pareja. Y no hay... Hay todo un proceso, pero hay una creatividad, una innovación. Puede haber una ciencia, la ciencia de que la música es así, los movimientos son estos, todo esto. Pero la improvisación, el arte, está con nosotros. Y una persona que tiene ese arte, que tiene esa cosa, es lo que hace que la ciencia se vea mucho más atractiva, mucho más apasionada. Entonces tiene ese concepto de verlo, los distintos pasos, nada es negociación. La comunicación entre los otros dos, la comunicación entre... Es, genera mucho más que el hecho único y simple de estar ahí y te digo justamente lo que te hace falta, sino que tiene, ¿no? Es dos vías. Eso es lo que quiero, una danza de dos vías. Me encanta ese concepto, te agradezco. Nada, Pablo. Y cada vez que hablas es como que voy... Me van cuadrando más cosas, ¿no? Sobre lo que he leído en el libro, etcétera. Pero sí que es, la verdad, muy, muy, muy interesante. Bien. Sobre todo eso, porque junta un poco, disculpa, la parte técnica, la parte de estos son los patrones, con la creativa. Porque, claro, si tú te das cuenta de que a otra persona hay que crearle un beneficio, y tú otro, si surge un problema, la creatividad volverá a surgir. Pero siempre desde la tranquilidad, ¿no? De seguir generando beneficio. Así lo entiendo yo. Claro. Para ambas personas. Claro, claro. Y ahí tenemos que darle, ¿no? Y no tenemos que... Vos escuchaste esa historia de esa persona que compró una mina de oro acá en Estados Unidos y invirtió todo su dinero, invirtió todo, seguía, trabajó como dos, tres años trabajando, trabajando. Y llegó un momento en que se cansó, se cansó y renunció y no quiso más nada. Había comprado máquinas, había comprado esto. Y era tal el agotamiento que tenía, que lo vendió todo por nada. Dice, guau, la persona próxima que vino hizo tres... A ver, está en la mano. Ah, sí, hizo. Hizo tres FI. Tres FI con la máquina, con todo el equipo. Tres FI y encontró una mina de oro tremenda. ¿No? La próxima persona. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que por ahí... Nuestra pasión la dejamos porque creemos que los resultados que nos merecemos no están? Y bueno, hay que seguir, hay que... Hay que seguir acomodando, hay que seguir viendo, hay que... Y en eso quiero... Te lo comento para que lo veas, para que lo pienses, por las cosas que me estás diciendo, es que no hay que darse por vencido. Para nada. Hay que buscar, es muy importante poder hacer algo que tenga utilidad, que nos dé la satisfacción de poder reinvertir y eso. Hay que eliminar a gente que lo único que hacen es... Nos sacan, nos sacan el tiempo, no valoran el tiempo de ellos y hacen perder el tiempo a los otros. No traen grandes, ni grandes, ni pequeños aportes, sino lo único que es suckers. Sacan, 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 en vez de dar a la comunidad. Valoro muchísimo el hecho de que cuando nos contactamos, te dije, mira, si estás dispuesto a darle a la comunidad, hagamos algo en vivo, pero quiero que vos lo pienses, porque estás dándole muchísimo a otra persona, estás dándole, estás dando tu propia experiencia, nos estás contando. Y eso es lo que más fuerza tiene. No el sucker, no el que saca, saca, sino el que da. Yo creo que soy un convencido de eso y lo llamo porque el buen negociador es justamente ese. Pues, Pablo, me dices que es importante dar, creo que es muy importante ya por la persona, porque si no, estar recibiendo siempre te genera yo creo que cierta tensión y estar desubicado un poco en la vida, porque yo creo que al final lo más importante es poder dar, significa que tienes por paladar. Y en el momento que me platicaste sobre poder venir aquí y aportar mi experiencia, yo encantado de la vida, Pablo. Bárbaro. Bárbaro. Encantado. Entonces, para poner en contexto las cosas, el tema del proceso, el tema del proceso, cuando estamos trabajando en negociación, en ventas, en persuasión, tenemos que tratar de adquirir nuestro propio proceso que nos haga sentir cómodos. Entonces, comprender, planear y cerrar es un proceso de negociación, de persuasión, de influencia. No nos olvidemos nunca del mindset. Prepárate tu mindset para lo que vayas. Prepárate tu mindset y cuando estés en un momento, en una situación donde voy a decir, hoy, esto me da vergüenza, te me da temor, ya sabemos cómo hacerlo, cómo solucionarlo. Lo solucionamos, lo escribimos. Claro, lo tercerizamos. Eso es. ¿Entendés? Muy buena técnica. Claro. Pero siempre de frente. Siempre honesto. Siempre ir a... No quiere decir que yo te diga, che, que te diga algo mal. Che, no me gustas como hablas. No, no. Eso, lo que vas a hacer es que vos, vos te retraigas, vos entras en conflicto y vos ocultes. Sí, vos sabés que no puedo comprender lo que me estás diciendo. Es más o menos lo mismo. Entonces, no quitan. Con esto voy a que voy. A que cuando yo era chico, cada pregunta que yo hacía, mi vieja me decía, ¡Ay, qué bueno, Pablo! ¡Ay, qué bueno! Pablo preguntó tal cosa. ¿Viste? Pero yo no soy chico. O sea, mi vieja no me festeja por cada pregunta que hago. Al contrario. ¿Viste? Cada pregunta que hago me la cuestiona. Entonces, eso es lo que tenemos que ver como profesionales y como ejecutivos. Tenemos que dejar de pensar de que cada pregunta nuestra es importante y empezar a pensar de que una pregunta buena me trae buena información. Una pregunta estúpida me trae información estúpida y me ayuda y me complica las cosas en lo que voy a hacer a futuro. Y ahí tenemos que empezar a ver, bueno, ¿cuáles son esas preguntas? Y la preparación que yo te insisto, antes del proceso, la preparación tuya con vos mismo, la preparación mental, ¿no? y la preparación y la preparación de contestarte las preguntas, lo que estás buscando del otro y lo que estás buscando, es algo extraordinariamente importante. Ya no hay forma de enfatizarle a la gente que los mayores errores no son porque son errores catastróficos, brillantes, errores de que vos querés tal cosa y yo quiero algo totalmente distinto. Los mayores errores que lo veo a diario en negociación son simples estupideces que fueron explicadas mal, mostradas mal. Hay un caso que yo muestro, un caso de Walt Disney, para aclarar esto, de Walt Disney, que Walt Disney estuvo durante años tratando de ganar los derechos de Mary Poppies, que fueron en aquel momento 150 millones de dólares, fue espectacular, tres veces lo que una... Ahora será, no sé, un billón. Y el problema justamente era ese, el problema era que no se escuchaban, no... ella creía que él lo único que quería era explotarla y explotar eso, pero nunca, nunca realmente quiso entender lo que él, lo que Walt Disney buscaba de ella y él quería, creía que ella lo único que quería es explotar a Walt Disney, pedir más, pedir más y pedirle cosas y manejarle la producción y hacer una producción antigua porque dice, bueno, no entiende que ahora las cosas son distintas. Entonces tengo que... Entonces, esas... Eso que me atreves, ¿no? Claro, claro, ¿viste cuando que por ahí estamos subidos a ese tren, estamos cosos y no damos cuenta de ese... Pará, tranquilízate, escuchemos a lo otro bien, empecemos a comprender, ¿no? Y nos pasa, nos pasa siempre. por eso yo creo que una de las grandes ventajas, mira, te muestro acá, una de las grandes ventajas de que todo, que todo el mundo que lee el libro, que tiene, que está en contacto con instituciones de negociación, es esto, es el gran poder que tiene esta parte, el comprender, no solo la necesidad, porque todos, todos nosotros hablamos de nuestra necesidad, nadie tiene problema en hablar de la necesidad, pero ¿qué es lo que nos da problema? Como seres humanos, como gente que tiene envidia, como gente que tiene ego, como gente que tiene miedos, como gente que tiene problemas, nos da problema hablar de nuestro problema, porque hablar de nuestro problema significa que vos ya me ves a mí y yo ya estoy en desventaja, nadie quiere estar en desventaja, ¿o no? Sentirte vulnerable, ¿no? Vulnerable, eso, que por ahí hay otro, vos viste que hoy en día la gente dice no, no, tenés que mostrarte vulnerable, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno puede? ¿Qué pasa si yo me muestro vulnerable con vos y yo te digo mirá, acabo de perder, hicimos toda una propuesta, todo, y no anduvo porque lo pasa todos los días y no anduvo, no, no, no se arroba. Ah, bueno, entonces vos decís, ah, bueno, Pablo está necesito de cliente, y decís, bueno, no, entonces, a mí me tiene que cobrar tanto, no, 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 que no haya cerrado con este cliente no quiere decir que vaya y me regale, por decirte algo, pero la vulnerabilidad, ¿cómo? ¿no? Pero ¿cuál fue el problema, Pablo? Ahí sería, ¿cuál fue el problema? ¿no? Ahí está, en investigar cuál fue ese problema, porque, ¿cómo se dio? Entonces, ahí te pueden dar cuenta que, claro, que yo quiero trabajar con emprendedores, con esto, con lo otro, y esta otra persona no era un emprendedor, esta otra persona no era un empresario, esta persona no tenía ambición, sino que estaba continuando un trabajo de la empresa, de la madre, ¿entendés? Entonces, bueno, vos te das cuenta, entonces, ahí sí, me decís, mira, yo estoy haciendo esto y esto, te puedo ofrecer tal cosa, y ahí generamos sinergia, y entonces, podemos hacer esto, pero nosotros no podemos pagar esos honorarios, no importa, ¿qué más? ¿qué más? ¿entendés? Porque me llevaste, me llevaste a ese lugar, a ese sweet spot, ¿no? Donde, oh, que bueno, oh, que bueno, que es, que es algo que, de nuevo, la negociación, es, antes, en los 80, los 70, era, vos versus yo, yo versus vos, ¿no? Estábamos, estábamos enfrentados, ahora tenemos que ver lo que no, que cómo los dos buscamos, esa sinergia, ¿dónde está la sinergia? Cómo podemos empatizar, para descubrir, lo que vos pensás, y cómo yo lo veo, lo que vos pensás, y lo que yo pienso, y cómo ves lo que yo pienso, cómo podemos generar eso, cómo podemos maximizar, cómo podemos, de nuevo, uno más uno, tres, ¿no? Cómo podemos ver, ¿a dónde están esos puntos? ¿A dónde podemos ayudar? que eso es lo que realmente da satisfacción en la negociación, en obtener, y ahí es donde empezamos a perder los miedos, ahí es donde, ¿puviste cuando, si vos estás con tu pareja, y por X motivos, tu pareja, no quiere hacer esto, el otro, no es que vos decís, ah, bueno, listo, ah, listo, ah, listo, yo lo quiero hacer, no, no, ok, listo, listo, ¿entendés? Pone mi señora, che, vamos, vamos esta noche al cine, qué sé yo, me dice, oh, no, no quiero el cine, ah, bueno, listo, le digo a mi secretaria, viste, no, que justamente me dice, la película nueva, armaría un kilómetro al pedo, ¿viste? Claro, claro, el no, el no, ¿cómo manejamos ese no? ¿Por qué le dije yo, ah, bueno, entonces me voy con mi secretaria, ah, me voy con la gerenta comercial, ¿por qué le dije que no? ¿Por qué? Porque tengo inseguridad mía, porque esto, tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender, si ella no quiere ir, debe ser por algo, escucha, aprende, entiende, esos no, este, tenemos que perder esa, ser tan defensivos, con ese no, y algo que voy, yo lo, y algo que voy, yo lo habíamos hablado, en uno de los WhatsApp, es que, cuando estás en ese, en ese miedo, ¿no? En, en esa, en esa ansiedad, de, de no ver los resultados, eh, fíjate que, el proyecto, cuando vos lo ves, que el proyecto va a dar resultado, que vos te vas a sentar con el cliente, y le va a dar, cuando uno está sentado con el cliente, y uno tiene esa visión, de lo que está pasando, fundamentalmente, yo creo que, eh, la ansiedad, eh, nuestra, puede hacer que, nosotros, estemos, aceleradamente, explicando resultados, cuando, la mente, de la otra persona, todavía no está ahí, la mente está diciendo, lo que me dice Pablo, sirve o no sirve, ¿no? Claro. Y yo ya le doy, eh, eh, los máximos resultados, y, y es como que, la hice, la hice trabajar demasiado, demasiado rápido, es como, este, ¿qué pasa en un auto, no? Yo me siento en un auto, tiene cinco cambios, cinco cambios, pongo primera, boom, digo, perfecto, esto lo entiendo, esto va a bárbaro, y paso a quinta, claro, claro, el auto dice, tengo que primera, segunda, sigo, sigo, subo revoluciones, tercera, sigo revoluciones, sigo, cuarta, sigo, 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 pongo quinta, en quinta vuela, ¿no? Claro. Lo mismo, nos pasa, en ese, en la mentalidad nuestra, cuando estás con un cliente, cuando ves esa, ese potencial, es, el, el, los, los baby steps, pequeños, los, los pasitos de bebé, bueno, esto, como lo otro, que lo vaya, que lo vaya, este, y ahí es donde, me vas a escuchar en muchos videos, me vas a escuchar con todos nuestros clientes, cuidado, con focalizarnos, en los resultados, focalizate, el proceso, el proceso, da libertad, el proceso, da creatividad, el proceso, da entendimiento, el proceso, el proceso, aplaca, esa, 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 ambigüedad, ese temor, esa vergüenza, y me ayuda, a ir avanzando, ¿no? que, que después, veo, eso resultó, para vos, para ser un genio, de la música, tuviste todo un proceso, de ir entendiendo, de ir trabajando, de ir haciendo esto, ¿no? este, ese, ese proceso, que, por ahí, creemos, que podemos saltarlo, y nos cuesta mucho, ¿o no? Efectivamente, Pablo, esto, muchas veces, uno, con, uno, si puedes ver, puedes intuir, el resultado final, muchas veces, te, te, te obsesionas, con ese resultado, y yo creo que eso, te quita flexibilidad, y te quita, incluso creatividad, como estabas comentando, entonces, al final, lo que disfrutas, hay una cosa, que es interesante, lo que has dicho, del tema final, has dicho el genio de la música, lo cual, lo cual agradezco, pero, bueno, para llegar, a, a evolucionar mucho, al final, en las cosas en la vida, que entiendo, que se, que se evoluciona muy positivamente, es en aquellas cosas, que tú disfrutas del proceso, es lo que trae, inevitables, buenos resultados, y, y por eso, apoyo, y entiendo, que si es posible, que la negociación, y, y, y la construcción, no, la co-creación, con un cliente, eh, se disfruta, al final, habrán buenos resultados, tarde o temprano. Exacto. Sí, mira, acá tenemos a, a Yugan Flores, una, una, una persona, que trabaja mucho con nosotros, que nos está siguiendo, en, en, en YouTube, es del VIP, y bueno, ella nos dice, escuchar, gracias Flores, escuchar para entender y comprender, vos fíjate, la fuerza que tiene eso, escuchar para, porque, todo el mundo lo puede decir, pero yo sé de ella, que una persona, una experta, en la parte de recursos humanos, en la parte de consultoría, yo, yo la conozco personalmente, sé que, que una persona que sí se inclina, que sí, porque, todos, escuchamos, al que tiene más poder, es difícil escuchar, al, al, al otro, ¿no? Pero el que tiene más poder, o al que, o con el que, puedo obtener un provecho, ese, claro, ese es fácil, ese es fácil, escuchar, porque estoy tratando de, de, de conectar, pero, yo te conecto eso, con lo que vos acabas de decir, la flexibilidad, para ser, duro como un roble, te conviene ser flexible, como un sauce, ponele, la historia de tu padre, ¿no? Que no lo, que no lo voltearon, cuando se, terminó esto, se terminó lo otro, pa, listo, los mismos, las mismas cosas que él tiene, que esto, que lo otro, listo, eh, importo, exporto con Ucrania, importo, hago, voy, voy, avanzo, voy, crezco, ¿no? Pero tiene, algo, pero, eh, lo que vos lo decís, que te salió natural, porque lo has visto, lo has mamado, como decimos, es, el hecho de que, para uno, para ser fuerte como un roble, para que no te quiebren, hay momentos en que tenés que ser, flexible, y obtener esa flexibilidad, en tu práctica continua, de, escuchar para comprender, porque, eh, estoy buscando eso, quiero entender para comprender, no entender para decir, oh, bueno, si vos decís eso, yo sigo con mi propio speech, sigo con mi PowerPoint, yo le digo, viste, viste esa gente que, vos hablas, después de una hora estás hablando, y siguen mostrando el PowerPoint, viste, vos decís, cabeza, cabeza, a ver, a ver si lo entendemos, este, ya lo, yo, por favor, no me lo mostré más de nuevo, este, esto no va a ser así, si vos querés que tengamos un acuerdo, tenemos que estar pensando en esta otra parte, tenemos que estar pensando en esto, viste, y después de horas, o semanas, o meses, se dan cuenta que no estás dispuesto a eso, me encantó eso, viste, y lo tenés dentro, trabajalo más a eso, la flexibilidad tuya, que te da esa fortaleza, trabajalas, es muy importante ver, es muy importante conocernos a uno mismo, para ser, este, personas, este, que, que saben cómo, viste, por ejemplo, Messi, él sabe que patea bien, por eso él busca momentos agresivos, de penetrar al área, para usar ese talento, entonces, ¿cuál es tu talento que vos tenés que buscar? Es una gran pregunta, y creo que requiere de paciencia para responderla, ¿eh? Sí, 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 y continuo estudio, ¿no? Algo que yo siempre digo, para la gente que no entiende, ese proceso, la planta de energía, ¿no? La planta eléctrica, ¿tiene energía o la produce? La produce. Ah, vale, bueno. ¿Entendés? No, no tiene, pero la produce, ¿entendés? Entonces, yo puedo hacer, para ser plasmático, puedo decir, la planta no tiene energía, la produce, lo mismo nos pasa, el proceso mío, tienes que confiar en el proceso, el proceso, el proceso tuyo, te va a dar resultados, ¿no? Porque, ¿qué es lo que buscamos? La energía es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos da resultado? Es el proceso, ¿no es cierto? Es el proceso el que te da resultados. Y, lo lindo de todo esto, es que cuando uno, tiene un buen proceso, y trabaja en ese proceso, uno puede mejorar, acomodar, y adaptarse para el próximo cliente, para el próximo socio, para el próximo esto, uno ve, uno va creciendo en base a eso, que es clave, que le pongamos, este, ganas a crecer en eso, porque eso nos ayuda, eso no, eso nos va, esa expertise, ese profesionalismo, es lo que nos, nos permite, ir identificando o no, irnos conociendo o no, y eso llama, ¿no? a lo que hablábamos al principio, el poder, llama el dinero, ¿no? El dinero alquila poder, pero el poder, también llama dinero, entonces, al final, para que, para tener algo que, que realmente, nos sirva, tenemos que seguir, buscando, ese, ese, ese poder, esa, esa posibilidad, en toda negociación, la gente, le digo, bueno, ¿cuál es tu alternativa? Por lo único que pregunto, ¿cuáles son tus alternativas? Yo estoy negociando con, con Iván, por lo único que yo pregunto, ¿cuál es tu alternativa? O acá, en el Instituto de Negociación, le decimos BATNA, que es como, como se llama acá en Estados Unidos, BATNA, Best Alternative to a Negocated Agreement, la mejor alternativa, a un acuerdo, ya negociado, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa, ese acuerdo? Cuando uno piensa eso, por lo único, por lo único que lo pensamos, es para ver, ¿cuáles son los ángulos nuestros de poder? ¿Qué poder? ¿Qué diferenciación tenemos? Y voy a decir, bueno, mucha gente escucha poder, y se cree que yo voy a tirarle, que poder una espada, voy a meterle la espada al otro, no, poder es para darme cuenta, si yo tengo poder sobre Iván, ¿no? porque Iván quiere esto, 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 lo otro, yo puedo decir, bueno, Iván, si vos querés esto, lo otro, dame esto, hagamos esto, hagamos lo otro, o sea, estamos los dos intercambiando energía, ¿no? Esta energía que vos tenés acumulada por esto, yo tengo acumulada por esto, estamos ayudándonos mutuamente, no, para nada, para otra cosa, eso no es por una cuestión de ego, cuando estaba escribiendo el libro, contraté a una persona, con muy buena reputación, brillante el trabajo que hace, y trabaja para el Vaticano, entonces, imagínate, cuando yo me enteré, que soy yo, bueno, bárbaro, un editor, trabaja para el Vaticano, todo, oh, yo enloquecido, ¿viste? Digo, mira, imagínate el nivel de lenguaje, ¿no? Que debe tener la gramática, la, yo chocho, ¿viste? Chocho. Bueno, corrige una cosa, corrige otra, y yo la leía, ¿no? Y digo, uy, uy, digo, ¿qué pasa? ¿Qué le falta? Yo sí me fui a mis notas, me fui a esto, me fui al trabajo mío, y este tipo, me estaba sacando, palabras como, poder, este, manipulación, tomar ventaja, este, si lees esto, por favor, usalo, yo pongo, por favor, usalo para bueno, porque las técnicas estas, puedes usar para explotar a la gente, para ser una persona, si sos un desgraciado, puedes maximizar 10 veces más desgraciados, es verdad, porque son técnicas de manipulación, son técnicas, yo estoy continuamente analizando y estudiando, serial killers, gente que mata gente, estoy estudiando, cómo hacen para persuadir, cómo hacen, todo con el FBI, con el CIA, con todos los estudios que hay, porque, porque hay gente que, ha logrado resultados, que, que, que no tenemos que aprender, ¿no? O sea, que no, 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 no para hacerlo, sino para, y me sacó todo, digo, pero, ¿entendés? Y ahí me di cuenta de algo, de que, la única gente que aprende, a negociar, es gente que está dispuesta, a hablar, y a, y a hacer como una paz, entre esos conceptos, pues, si yo no aprendo, a cómo me pueden manipular, ¿no? O cómo, o cómo se puede, yo me voy a ver manipulado, durante la negociación, y me van a hacer feliz, como un, como, por ejemplo, un, una persona acá, en, en, en Ohio, mató a 17 chicos, gente de chicos de, 18 años, hasta 26, y los enterró, en, en, en la parte de abajo, de la casa, o sea, y vos decís, ¿cómo puede ser, que una, que esa gente es persuada, a esa forma? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que aprender a, si quiero ser un buen negociador, tengo que aprender a hacer, a hacer paz con eso, que si bien me molesta, muchísimo, pero tengo que aprender, cómo, cómo esa gente puede llegar, a generar esa, esa conexión, y que la gente lo siga, y le haga las, las cosas que le hacen, ¿no? Entonces, tenemos que ver, la persona, lo que hacía, ¿no? Le, 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 le iba dando dinero, para que ellos confíen, y, y los, y, y, y los preparaba, y después le daba a las esposas, él se ponía a las esposas, y jugaba con las esposas en el auto, jugaba con las esposas, hasta que, lo agarraba a la pobre persona, en un momento, vulnerable, y le ponía a las esposas, y listo, y quedaban, en ese lugar, ¿viste? y ahí los mataba, o sea, con esto voy viendo que, hay que, hasta que, si, si no hacemos la paz con nosotros mismos, para poder leer, y poder entender, esas tácticas, ese, ese, ese trabajo de persuasión, de influencia, ¿no? No estoy analizando el resultado, ¿no? Tengo que, que poder, hacer la paz, y poder analizar ese proceso, ¿no? Del proceso de que si, yo quiero tener confianza con una persona, para que la persona me, me escuche, vea que, mi empresa puede ayudar, es, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la persona me vea, me vea por lo menos siete veces, antes de que yo le diga, ¿querés, este, contratar a mi empresa, para que te ayudemos, en todo lo que es negociación? Pero no, viste, yo, yo tengo un ego grande, entonces me creo, que porque el otro me dijo, Iván me dijo, ay, qué bueno tu libro, y no, y todo el mundo tiene, ese, ese paso, esos procesos, y esto, ¿viste? Y eso lo quiero compartir, porque, cuando leas, cuando leelo de nuevo el libro, y fíjate esas partes, porque, porque las dejé, las acomodé, y, y, y no quiero, este, generar controversia, pero sí quiero que la gente, el que, el que aprende a negociar, tiene que estar dispuesto, a, a ver que, el otro puede ver, que la negociación es una guerra, y, y vos tenés que llevar a la persona, de la guerra, a la paz, de la paz, a la sinergia, ¿no? Está en nosotros, vos me has escuchado, en, en los videos nuestros, yo soy muy agradecido, digo, el ganar, ganar, no es responsabilidad del otro, es responsabilidad tuya, ¿eh? Dice, hay mucha gente que, y, les gusta decir ganar, ganar, cuando, hasta Mercedes Benz, yo te puedo mostrar un caso, de Mercedes Benz, explotando el ganar, ganar, a la gente, este, pero, todas las compañías grandes, explotan, el grande explota el chico, diciendo que es un ganar, ganar, este, y, es cosa loco, sin, para, para cerrar el, el de Mercedes Benz, viste cuando compras un auto, aquí en Estados Unidos, compras el auto, y te dicen, mira, firmá acá, firmá acá, y acá te doy, por tres años, por, no, por cinco años, este, cambios de aceite, este, todos pagos, todo esto, todo lo otro, vos venís, vos haces esto, cuando vos calculás, te lo hacen firmar, por, por cinco años, este, no, al revés, te lo hacen firmar por tres años, pero vos tenés que estar, en ese contrato, unos cinco años, para que te dé valor, y si lo vendés, no es transferible, o sea, que ellos, ellos saben, que la gente acá, por el clima que tenemos, compras un auto, y a los tres años, lo vas a cambiar, porque es un Mercedes Benz, ¿entendés? no, no es que estás comprando, no, ya estás cansado del auto, o la nieve, o esto, lo otro, es que esto, unido, es muy consumista, ¿no? Entonces, entonces vos decís, qué barro, el ganar, gana, y te lo venden, es un ganar, ganar, ¿viste? Entonces, una ganga, vos decís, pero claro, cámbio esto por una ganga, pero vos, cuando vos empezás a verte, ¿qué es quedarte el auto? Te lo tienes que quedar por cinco años, no lo puedes vender, no lo puedes transferir, y no puedes, estás pagando aceite por cinco años, cuando saben que lo vas a vender a los tres, entonces, ¿es un ganar, ganar? No, ¿viste? No, son técnicas de marketing y de ventas. Exacto, exacto, entonces tenemos que empezar a trabajar, a darnos cuenta, pero hay que leer las dos partes, ¿no? No, no podemos ser tan románticos, de como, como a este tipo, le dije, escuchame una cosa, yo entiendo que voy a trabajar para el Vaticano, yo entiendo, pero, yo necesito un libro que ayude a la gente que, es mi cliente, mis clientes no me vienen y me dicen, no, Pablo, tengo todo, me doy todo, yo esto, lo otro, esta persona, me quiero divorciar, y me quiere dar todo, no sé cómo va a decirle que no, mi socio quiere vender la empresa y quiere que yo me la lleve gratis, pero yo le dije, vale 20 millones de dólares, no lo puedo tomar gratis, no quiero ganar tanto dinero, no, yo no tengo esos clientes, ojalá, claro, claro, no existen esos clientes. Bueno, eso es lo que tiene, que hayas trabajado con una persona que es el Vaticano, ¿no? Te va a asesgar, te va a filtrar según su criterio. Exacto, sí, y como yo creo que él falló como editor, que él se tenía dado cuenta, ¿no? Y nos pasa mucho, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, fallé yo contratándolo a él, viéndolo, y lo pongo como ejemplo para que, para que veamos, para que empecemos a abrirnos, que hagamos paz con la terminología, que hagamos paz con el, con, con la palabra manipulación, que hagamos paz con la palabra poder, que hagamos paz con esas cosas, para nosotros empezar a darnos cuenta, hacia dónde vamos, cómo crecemos, cómo hacemos, y en lo tuyo, lo que hablábamos hoy, ¿no? Tienes que hacer paz, bueno, con los clientes, el resultado, la preparación tuya, la preparación mental, ¿no? ¿no? Con darte cuenta, con ver, ¿cierto? Hay demasiados proyectos, cómo hacer, cuál proyecto voy a descartar, cuál voy a seguir, este, cómo voy a empezar a, a que, bueno, Barro, tengo este proyecto, tengo esto, señor cliente, mira, yo tengo pasión por la música, pero si vos no podés pagarme esto, listo, perdona, este, hay otra, hay más gente, como entonces tengo que descubrir, con mi marketing, descubrir a gente que valore tu tiempo, valore tu esfuerzo, esto, y bueno, y crecemos ahí, porque los suckers, esos que roban tiempo, que te hacen gastar tiempo, que es de gozo, que no ponen ningún esfuerzo, ningún esfuerzo, nada, hay, ¿no? Hay, y se creen, viste, que tenemos que estar acá, dándole, dándole, pero bueno. Bueno, Pablo, aquí entraría, compañero, también el tema de, de, de poder elegir al cliente ideal, a cliente, y se puede, claro, tú quieres servir, despertarte cada día, servir a esta persona, y al día siguiente volverás a servirle, y al día siguiente volverás a servirle, porque muchas veces te ves envuelto en compromiso, que te hacen, eh, invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, y al final no te dan los resultados que esperabas, y luego encima, te quejas tú. Exacto. Creo que, claro, son todos estos puntos que has tratado, para acabar, Pablo, encantado de aprenderlos, de verdad, de verdad, porque son importantes, y te hacen darle, darle vueltas a situaciones que has pasado, y que muchas veces van a seguir pasando, y tienes que estar atento, para, atento, claro, exacto, atento, exacto, tenemos que estar atento, comprender, para comprender hay que estar atento, para escuchar el problema del otro hay que estar atento, ¿no? Y tenemos que ver eso, es, es, es clave, tenemos que, no, no hay otra, no hay otra, y el, y yo siempre me doy cuenta, el que, el que no, la persona no puso esfuerzo en algo, o, ya sea monetario, o un esfuerzo, dedicación, de tiempo, de un buen feedback, de un buen esto, de, no valora, no valora, y, 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 porque, podemos aprender de todo el mundo, pero el que no aprende de todo el mundo, es porque él es ignorante, él no sirve para nada, ¿no? Y lo digo así, tranquilamente, abiertamente, que se arme controversia, lo dijo Abraham Lincoln, si vos no aprendes del otro, hay algo mal en vos, y, y se lo digo a todo el mundo que nos está viendo ahora, si vos no podés aprender algo de este video, si no podés aprender algo, es porque estás hecho bosta, ¿entendés? o sea, así te digo, claro, en cordobés, tenés que pensar, bueno, pero, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Cómo tengo que procesar? ¿Qué puedo? Obviamente que todo no vamos a aprender, obviamente que acá, yo no sé todo, Iván no sabe todo, nadie sabe todo, pero, ¿cómo podemos cuestionarnos a nosotros mismos, para poder guiar, para poder armar eso, ¿no? Buscar nuestra felicidad. Es una pregunta retórica, o... Exacto, totalmente. trabajando en equipo, yo creo, aprendiendo unos de otros, y, y, lo único que quiero decir, lo último, para esa gente que tiene un poco de, de nervios, para sus emprendedores, por, por obtener un resultado, etcétera, al final lo mejor es el proceso, y la calma, lo único, es que es la única manera de, que funcionen bien las cosas, desde la calma, tanto para tratar con clientes, como para crear, como para publicar, etcétera, así que nada, confianza y calma, yo creo que es un... confianza y calma, exacto, y que venga desde nosotros, tenemos que, tenemos, tenemos que parar de mentirnos, tenemos que parar de ser gente que no puede ser auténtica, yo estoy hablando como cliente, el cliente no quiere que vayas ambigüamente, y que esto, que me haga el profesional, él quiere que, él quiere resultados, quiere que lo ayude a mostrar un proceso, y no hay nada mejor, que hoy en día, ser sinceros, tenemos que ser sinceros, en todos lados, yo siempre digo, ¿cómo actúa la persona cuando no la están viendo? A distinto a cuando lo están viendo, ¿no? Al que me molesta a mí, es la gente, no que roba, sino que ve que otro roba, no se anima a decir nada, es el que más me molesta, porque el que roba, lo estudiamos a él, obviamente, ya sabemos, pero ¿cuál es el que mira, el que ve? Y lo dijo Luther King, Martin Luther King, la mayor bronca de él, no era, que queramos todos, la diferencia racial que teníamos acá en Estados Unidos, era, todos esos políticos que le decían, le prometían a él, y no hacían nada, porque, porque una cosa es, lo que ellos se los ves, y otra cosa es lo que ellos hacen, y, y ahí tenemos que empezar, con tus clientes, acordate, sé vos, yo estoy tranquilo, con todos mis clientes, me han escuchado un montón de veces, y es lo que más ayuda, tenemos que ser sinceros, tenemos que parar, de, de, oh, no, bueno, dejame que te haga un swap, te voy a hacer un swap, voy a ver las fortales, no, viste, pero, y, y eso es lo que nos ayuda, tenemos que llegar, a, a estar cómodos con nosotros mismos, y la gente que no está cómoda, con ella misma, o con él mismo, es la gente que le molesta, cuando escucha algo, bien directo, y bien honesto, o no, totalmente de acuerdo, totalmente, nada que añadir, Pablo, nada que añadir, bueno hermano, no tienes escapatoria, porque tú al final, estás haciendo vídeos en YouTube, hablas con los clientes, tienes que ser, tienes que hablar de la misma manera, quiero decir, no puedes estar, es imposible fingir todo el rato, imposible, pero ya no está, mira, la, una de las, una de las, eh, beat and fitness, en toda la parte de, de, de aeróbic, todo eso, una de las personas que más, que más, este, seguidores, que más ayuda a todas, fue ella, una, una australiana, que dejó de maquillarse, dejó de hacer esa, esa, este, y, y empezó, y siendo una persona que, normal, deja de maquillarse, que hace eso, acá se gasta una fortuna, en toda la producción, no, la otra era, ¿cuáles son los mejores, los mejores líderes que tenemos ahora, la gente que, que más nos ayuda? Vos lo escuchás a, a, a Gary V, y viste, y usa la, la, la F-Work, no, la usa 10.000 veces, viste, y, y, y hay que diga, ¿por qué? Porque, este, no, no son dos personas, ¿no? Y si te molesta, que una persona, este, diga eso, es como que, hay, hay, hay una, hay una falta de crecimiento interna, que, que es mucho más útil, digo, este, busquemos eso, nos está hablando así, nos está diciendo esto, ¿cuál es? ¿Te acordás del ejemplo que yo te contaba, de, de ese, el hijo del empresario, que nadie lo escuchaba? ¿Entendé? Pero no lo escuchábamos, porque el tipo, claro, no lo escuchábamos, porque el tipo, no, no se presenta, estaba, y no hablaba, de una forma profesional, como los otros, ¿no? Pero fue el que más, ayudó al padre, a que nosotros le compremos la empresa, Era genuino, era honesto, era, los otros se la pasaban, qué sé yo, que los otros, los otros jugaban a ser el padre, este tipo, no, era más simple, era, era él, era él, y a él, cuando, no, no llegas a entender a la gente, y es el máximo, el máximo mensaje, que duele mi libro, no, no podemos negociar, yo digo una cosa, mucha gente tiene miedo, de hablar, los competidores, de tu libro, los competidores, de tu empresa, yo te digo, el CIDE Acuerdo, los libros de William Uri, los libros de Stuart Diamon, Ursula de Wharton, pero, son libros, que lo que ellos hacen, es impresionarte, en todas las grandes cosas, que al final, nunca la usás, nunca la usás, o sea, que, no te dicen, mira, el proceso de seguirlo así, porque se juegan demasiado, yo me juego, pues yo sé que, esas siete partes, que tiene mi libro, captar la necesidad, saber pedir, saber comprender, esas siete partes, ayudan a cualquiera, a mejorar, que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno señor, un fuerte, fuerte abrazo. Pablo, un abrazo enorme, muchas gracias por este rato, y muchas gracias por tu libro, que yo recomiendo, que no es, que haya, todo esto viene porque, yo le escribí a Pablo, y le dije, muchas gracias por tu libro, y bueno, ha surgido esta charla, y esta relación, así que encantado, lo recomiendo fuertemente, de verdad. Gracias, Iván, lo aprecio muchísimo.